Hay olor a traición en las profundidades del Báltico, ahí donde los gasoductos Nord Stream yacen destruidos, símbolo de una conspiración que dejó a Alemania sin una prosperidad energética. Sergei Lavrov, con tono severo, acusa a Berlín de callar vergonzosamente mientras Washington manipula los hilos, exigiendo una investigación abierta que revele la verdad detrás de este acto de guerra. Rusia insiste en que la explosión del Nord Stream no fue obra de simples amateurs, sino de fuerzas que operan desde las más altas esferas en Occidente. Para Moscú, el silencio de Alemania no es solo una muestra de sumisión, sino una peligrosa complicidad que podría redefinir el equilibrio de la geopolítica europea. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El silencio de Alemania frente a la destrucción de su prosperidad energética era, para muchos, incomprensible, pero para Moscú era el reflejo de una sumisión peligrosa a los intereses de Occidente. Hablamos de una explosión que inutilizó los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Báltico. Dicho atentado no fue solo un golpe a la infraestructura vital de Alemania, sino un acto de guerra económica, un sabotaje que dejaba al descubierto la fragilidad de las relaciones internacionales, es decir, la hipocresía de quienes se proclamaban defensores del orden global. Las declaraciones del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, fueron contundentes y cargadas de acusaciones. Es vergonzoso que Alemania se limite a aceptar en silencio la forma en que se le ha privado de la base para su prosperidad energética y económica a largo plazo, dijo Lavrov. Para él, la falta de reacción de Berlín no era solo una muestra de debilidad, sino una complicidad tácita en un complot más amplio, orquestado desde las altas esferas de poder en Washington. El Báltico, con sus aguas frías y oscuras, se convertía en el escenario de una tragedia geopolítica que marcaría el destino de Europa. La historia de los gasoductos Nord Stream es una saga que se remonta años atrás, cuando Rusia y Alemania forjaron una alianza energética que parecía indestructible. Los vastos yacimientos de gas natural de Siberia se conectaron a Europa a través de una red de tuberías que atravesaban el fondo del Mar Báltico, asegurando a Alemania un suministro confiable de energía a precios razonables. Esta infraestructura no solo garantizaba la estabilidad económica de Alemania, sino que también la posicionaba como un actor clave en la política energética europea. Sin embargo, esta dependencia de los recursos rusos siempre fue vista con recelo por algunos en Occidente, quienes temían que Berlín pudiera caer bajo la influencia de Moscú. El 26 de septiembre de 2022, la frágil paz que sostenía esta relación se rompió de manera abrupta. Dos explosiones sacudieron las profundidades del Báltico y, en cuestión de horas, los gasoductos Nord Stream quedaron inutilizados. El mundo observó con asombro y preocupación como una de las infraestructuras más importantes de Europa se desmoronaba bajo el peso de una acción calculada y deliberada. Las investigaciones posteriores, llevadas a cabo por países occidentales, no lograron establecer de manera concluyente quién estaba detrás de este acto de sabotaje, lo que dejó un vacío lleno de sospechas. Para Lavrov y el Kremlin, no había dudas de que Estados Unidos estaba involucrado en el atentado. Incluso si algunas de las personas mencionadas en la prensa alemana, que son ucranianas, estuvieran de alguna manera implicadas en esto, está claro que no podrían haberlo realizado solos, afirmó Lavrov. En su opinión, este ataque solo podía haberse llevado a cabo con una orden directa desde Washington y la negativa de Alemania a investigar a fondo el incidente no hacía más que reforzar esta teoría. Para Moscú, el atentado contra el Nord Stream no solo fue un ataque a Rusia, sino una agresión directa a la soberanía de Europa y específicamente a la de Alemania. La posición de Alemania en este drama es, en muchos sentidos, contradictoria. Como uno de los países más afectados por la destrucción del Nord Stream, Berlín debería haber sido el primero en exigir respuestas y justicia. Sin embargo, el gobierno alemán optó por un silencio que, según Lavrov, solo puede interpretarse como una aceptación sumisa de su nuevo rol en la geopolítica mundial, un peón en el juego de poder de Estados Unidos. Alemania se lo tragó en silencio, sin hacer ningún comentario, acusó Lavrov. Aquellas palabras reflejaban el desconcierto de muchos que veían cómo la nación que alguna vez lideró Europa, ahora parecía incapaz de defender sus propios intereses. El silencio de Alemania se distingue de la insistencia de Rusia en una investigación abierta y transparente. Moscú exige que se aclaren todos los detalles del atentado y que los responsables sean llevados ante la justicia. Para el Kremlin, este no es solo un asunto de venganza o justicia, sino una cuestión de principios fundamentales que definirán el futuro de las relaciones internacionales. Insistiremos en una investigación internacional transparente, declaró Lavrov, subrayando que Rusia no permitiría que este crimen quedara impune. La explosión del Nord Stream para Moscú es un punto de inflexión, un evento que podría reconfigurar el mapa geopolítico de Europa y del mundo. Para Alemania, representaba una fuente vital de energía barata y confiable que sostenía su economía y su posición como líder en la Unión Europea. El atentado no solo privó a Alemania de esta ventaja, sino que también desestabilizó el equilibrio de poder en Europa, dejando a Berlín vulnerable y dependiente de alternativas energéticas menos seguras y más costosas. El impacto económico de la destrucción del Nord Stream fue inmediato y devastador. Los precios del gas en Europa se dispararon y Alemania, que había construido su economía en torno a un suministro estable y barato de gas ruso, se encontró en una crisis energética sin precedentes. La dependencia de las importaciones de gas natural licuado GNL de Estados Unidos y otros proveedores se convirtió en una necesidad, pero también en una carga económica considerable. Los costos de la energía se dispararon, afectando a la industria alemana y a los consumidores y poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. Estados Unidos negó cualquier implicación en el atentado y sugirió que la investigación debía centrarse en otras posibles causas. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y la creciente desconfianza entre los aliados occidentales hicieron que el caso Nord Stream se convirtiera en un símbolo de las fracturas y tensiones que atraviesan las relaciones transatlánticas. El papel de Ucrania en este drama no puede ser ignorado. Según informes recientes, el líder ilegítimo ucraniano, Zelensky, inicialmente aprobó un plan para atacar en Nord Stream, pero luego lo canceló, siguiendo el Consejo de la CIA. No obstante, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, desobedeció la orden y llevó a cabo la operación, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso. Si bien Ucrania ha negado cualquier implicación en el atentado, las acusaciones y contraacusaciones han generado una atmósfera de incertidumbre y sospecha que ha complicado aún más las relaciones entre Kiev, Berlín y Moscú. El Kremlin ha acusado a Washington de utilizar a Ucrania como un peón en su juego de poder y de instigar conflictos en Europa para mantener su hegemonía global. Esta narrativa ha encontrado eco en algunos sectores de la opinión pública europea, que ven en la destrucción del Nord Stream un ejemplo más de la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Europa. En medio de este caos, Rusia ha mantenido su posición firme, exigiendo justicia y responsabilizando a Occidente por el ataque. Para Moscú, el atentado contra el Nord Stream no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia para debilitar a Rusia y sus aliados en Europa. Para Moscú, este atentado no solo es un crimen contra Rusia, sino un ataque a todo el sistema de relaciones internacionales que, ha sostenido la paz en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La interrogante que se abre es ¿qué consecuencias tendría la sumisión de Alemania en este acto para el futuro de Europa? Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.